que onda raza vamos a darle ahora una canción que se llama el indio enamorado y es del grupo laberinto indio enamorado del grupo laberinto la canción está en tono original de la pero bueno nosotros la vamos a estar tocando en tono de sol acordeón de sol la vamos a estar tocando en tono de sol acordeón de sol bueno le recuerdo toda la raza que me quiere comprar instruccionales que aquí abajo en la descripción del vídeo abajo en la descripción del vídeo está la información de contacto para compras instruccionales ahí está el correo electrónico facebook y whatsapp para compras instruccionales bueno vamos a hablar de lo que viene siendo el intro de la canción la canción es una rola de banda pero ahí le hice unas modificaciones para tocarla con acordeón bueno y dice más o menos así el intro de la canción va a ser este intro y puente van a ser iguales intro y puente van a ser iguales y sería éste ahí quedó ese va a ser el intro de la canción bueno ahora vamos a darle despacito y por partes la primera parte que vamos a ver de la canción va a ser ésta dice ahí va otra vez dice al principio va de nuevo porque como no la tengo bien dominada y tengo unas fallitas va de nuevo lo que le vamos a dar la primera parte de la canción dice eso es lo primero que vamos a ver en partes despacito dice despacio ahí está va de nuevo vamos a repetir una vez más ahí está vamos a darle una vez más ahí está una vez más Gonzalo ahí está la parte que sigue de la canción la parte que sigue la canción va a ser ésta ahí está esa es la parte que va a seguir como pueden observar gran parte de eso que acabo de explicar ya como quien dice ya no lo sabemos lo voy a explicar todo seguidito despacio sería ahí está suave ahí está ¿Va de nuevo? Una vez más Ahí está Bueno Y vamos a repetirlo una vez más Pero despacito Para que lo practiquen en primer espacio Y luego la velocidad original Dice Ahí quedó Bueno vamos a ver los adornos Algunos a lo mejor los voy a modificar Porque los adornos son especialmente para banda Pero ya al momento que los quiero hacer Con acordeón Los puedes meter también Pero que harían mejor unos adornitos distintos A los que vienen aquí en la canción Como quiera Vamos a ver como le vamos a dar Dice Por las calles De ese pueblo Por las calles De ese pueblo Es lo que va a llevar Bueno Por las calles De ese pueblo Seguimos Ahí está Ahora sigue esto Ahí está Seguimos 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 A ver si veo Un minuto A esa mujer Por las calles Vamos a dar Este adorno Ahí en esa parte Va de nuevo Despacio Va de nuevo Va de nuevo Ahí quedó Seguimos Andalín Andalín Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver Ahí está Ahora va a seguir este Despacio 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 Va de nuevo Va de nuevo Seguimos Seguimos De sus ojos Yo quisiera Otra vez De sus ojos Yo quisiera La mirada El mismo orden Ahí está El mismo orden Sí Dice De sus ojos Yo quisiera La mirada Sí Ahí está Vamos a hacer esto En esa parte Vamos a hacer esto Despacio Despacio Otra vez Seguimos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Ahí está Va a hacer este horno Despacio Despacio Otra vez Otra vez Y seguimos Y seguimos Y seguimos Vamos a hacer ahora Adorno Despacio 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 En la última Pizada Dejamos Aplanado Este botón En la última Pizada Dejamos Aplanado Este botón Va de nuevo Otra vez Otra vez Otra vez Seguimos Seguimos Tampoco Tampoco La Vuelvo A ver Ahí está Ahí está Es el horno Que sigue Otra vez Otra vez Seguimos No hay remedio No hay remedio Ahí va Yo estoy No hay remedio No hay remedio Despacio No hay remedio Otra vez Otra vez No hay remedio No hay remedio Y mañana Tampoco Ya Vuelvo A ver No hay remedio Yo estoy Tampoco Tampoco No hay remedio No hay remedio Yo me estoy No hay remedio No hay remedio No hay remedio No hay remedio Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Acordándose Adentro Seguimos Y ya Y ya Loco No sé Que va A suceder Bueno Ahí estamos Viendo que se repite El mismo intro Que ya habíamos visto Intro y puente Van a ser iguales Vamos al final De la canción A ver A ver Como se va a terminar Ahí está Así se va a terminar La vamos a acabar Así nosotros Con el acordeón Para que no se oiga Tan seca Despacio Y cerramos Va de nuevo Todo esto es para afuera Después cerramos Ahí quedó